Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro móvil, ¿te parece? Yo te digo que es un móvil muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. Él dijo que son 30.000 los hinchas. Bueno, vamos a ver si estarán todos despiertos, ¿te parece? Vamos a ver, claro. Silvina Sena, contanos, ¿dónde estás? Buen día, buen lunes. Buen día, buen lunes, chicos. Un lunes frío, lluvioso, así que me pareció que lo ideal era traerles una sorpresa para que nos despertáramos contentos, acá va a haber, todavía no, ahí va a haber un entrenamiento, así que vamos a tratar también de entrar en calor nosotros. Me imagino que ya por los colores que me rodean, ¿se imagina dónde estoy? Algo nos estamos imaginando. Yo te digo que estás haciendo que palpite el corazón de mucha gente en este momento, de muchos fanáticos. Por supuesto que sí, estamos acá en el complejo de Natalia Miliken y estamos a punto de entrevistar al entrenador Pablo Fortini. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muchas gracias por recibirnos en esta mañana tan fría. Bueno, buen día, un saludo para todos, gracias por venir. La verdad que estamos ahí en medio oscura, pero bueno, necesitábamos hacerlo temprano por el tema del entrenamiento, después viajamos a Córdoba, así que era la única manera de poder cumplir con lo que habíamos prometido. Eso te quería preguntar, tres partidos en un poquito más de una semana, ¿cómo se administra el esfuerzo físico de los jugadores? Sí, es importante tener en cuenta que todos los partidos estos jugadores dan el 100 y que necesitamos y venimos con un plantel con mucha competencia, entonces eso nos ayuda para poder tomar decisiones, para ver qué es lo mejor que se viene de cara a este partido y también sabiendo de que para nosotros cada partido que tengamos por delante es el más importante con un solo objetivo que es ganar, sea el rival que sea. Así que buscaremos de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros creemos, poner lo mejor el miércoles, después ir con lo mejor el día domingo y bueno, sí, ya después tener una semana más larga para enfrentar a Agropecuario acá en Tucumán. El miércoles van a, bueno, ahora, hoy mismo se van a Córdoba donde el miércoles van a jugar contra Racing, ¿qué es lo que está planteado para ese partido? A ver, tenemos que saber de que a diferencia de lo que pasa mucho o a lo largo de estos 9 o 10 partidos que nosotros estamos acá, en la mayoría nosotros hemos sido protagonistas y hemos estado mucho tiempo con la posesión de la pelota, jugando en campo rival, por las características de Racing, por la metodología de su entrenador, es probable de que nos pase de que en momentos del partido tengamos que correr atrás de la pelota y tenemos que estar preparados para eso, para no volvernos locos, para saber de que tenemos que estar organizados, pero nuestra intención es jugar el partido o seguir jugando los partidos en el lugar del campo donde nosotros nos sienta cómodos, donde los jugadores se sienten cómodos, pero seguramente que va a pasar de que vamos a estar más tiempo de lo que normalmente nos pasa atrás de la pelota. Entonces, fundamentalmente eso, que no nos saque de partido, saber cuáles son los jugadores que tenemos que controlar de ellos, sobre todo hoy con las tantas bajas que tienen, por falta de refuerzos o por lo que sea, hay jugadores puntuales que nosotros tenemos que tener controlados, y obviamente a nivel de ataque, el plan de partido que tenemos que hacer para que ellos lo puedan sufrir. Bueno, Pablo, yo tengo más preguntas, pero me imagino que en el piso también hay varias, así que les voy a dar la posibilidad de que ellos también pregunten por su parte. Gracias, gracias, Pibi. Bueno, Pablo, por un lado, ya tenés los jugadores definidos, viajan 23, ya más o menos tenés armado el equipo, y por otro lado, preguntarte, hablabas de este cansancio físico que pueden tener los jugadores por la diferencia entre un partido y el otro, pero esta racha ganadora, mentalmente a ellos, ¿los pones más fuerte para este miércoles? Sí, con respecto a los jugadores que viajan, de los 20 que fueron el otro día al partido con Santelmo, se le agrega Zafarana, se le agrega Vera y se le agrega Moreno. Son los tres jugadores a esos 20, los 23 que van a viajar. Después el equipo, queremos mañana hacer el entrenamiento táctico en talleres, obviamente que tengo una idea del equipo, que tengo una idea de lo que nosotros vamos a buscar hacer, o mejor dicho, lo tengo claro lo que vamos a buscar hacer, pero mañana lo vamos a entrenar y también ahí vamos a terminar de definir algunas cosas. Y sí, como todo, cuando hay buena energía, cuando la cosa va, cuando los jugadores ven que los resultados y que todo es una rueda que va hacia adelante, el cansancio pasa a un segundo plano. A ver, lo dije la semana pasada y justo después nos pasó lo del Yaka, que tuvo una molestia, y nos pasó lo de Gustavo con la rodilla, pero antes de jugar con Temperley, nosotros teníamos a los 27 jugadores disponibles, sacando Cavallini e Inver, que eran los que estaban con lesiones largas, a disposición. Y eso es producto también de esto, del día a día, de los triunfos, del ver que todos los jugadores les gusta estar en el entrenamiento, les gusta entrenar, les gusta estar con los compañeros, les gusta venir. Entonces, bueno, la verdad que cuando se gana, como pasa siempre, es todo mucho mejor, mucho más alegre, el que está afuera tiene menos cara fea, el que está adentro está feliz, bueno, nosotros tenemos que... Son cosas del fútbol, claro. Pablo, ¿tenés planteado sumar algún refuerzo más? Sabemos que cuando te pones una meta, así como Acosta, llegó al club, pero ¿tenés en mente algún refuerzo más antes de terminar el año? No podemos ya, por una cuestión de cierre del libro de pases, y además, nunca nos habilitaron los cupos por lesión, así que no hay ninguna idea de eso. Bien. Silvina. Yo te quería preguntar, Pablo, ¿qué papel juega, así como Lourdes te mencionaba, la cuestión de la racha ganadora? ¿Qué papel juega el hinchado? Porque ya se está diciendo que hay muchos preparándose para viajar ahora, ¿no? Sí, hay mucha expectativa, nosotros lo sentimos, los jugadores lo sienten, lo viven, te lo hacen notar, terminó el partido del otro día con Santelmo, y hasta muchos momentos antes del partido, y era Racing en Córdoba, eso nosotros lo vivimos, sumado a que es una fecha donde, a ver, es vacaciones, donde por ahí mucha gente ya tenía estas semanas preparadas como para poder salir, entonces eso también, poder sacar si alguno tiene chicos, chicos y que puedan vivir esto, obviamente que la expectativa de la gente la tenemos que cubrir nosotros, por eso vamos a tomar el partido con el máximo, creyendo, confiando y jugándolo para ganar, y para que como viene pasando hasta ahora, la gente se siente identificada, y vea un equipo dentro de la cancha que se va a matar por la camiseta, que se va a matar por ganar, que se va a matar por hacer, sobre todo, que es lo que hablamos siempre con los jugadores, para mí lo más importante a la hora de entrar en un campo de juegos, que el futbolista haga, después el error es parte del fútbol, y yo no consigo, por lo menos en cómo lo veo, en que estemos cómodos adentro de la cancha, en que estemos esperando que un compañero resuelva una situación, haga algo, eso estos jugadores y este equipo ya lo tienen, entonces eso no va a faltar el día miércoles. Genial. Vale, entonces repasemos hoy, último entrenamiento acá en Tucumán antes de Córdoba, y al mediodía salen en ómnibus hacia Zaprovín. Exacto, sí, entrenamos ahora la mañana, vamos a ver cómo están las canchas por la lluvia, tenemos que ver si tenemos que replanificar el entrenamiento, y después almorzamos, y ya viajamos para Córdoba, llegaremos a la noche, cenaremos, mañana entrenamos a la mañana en el predio de talleres, ya los jugadores tienen todo el día libre como para estar tranquilos, poder recuperar también de un viaje de ocho horas, y el miércoles a la mañana, por la mañana hacer la activación, normal que se hace cuando se juega tan tarde, y ya estar tranquilos esperando el partido. ¿Pensás en Milgrano o paso a paso? ¿En Almagro? Sí, Almagro el domingo. Sí, sí, No, no, o sea, lo que hablamos con los chicos es, para nosotros el partido más importante es el que viene, ahora nuestro partido es Racing, es enfocarnos en saber lo que tenemos que hacer, en cómo lo tenemos que jugar, en cuáles van a ser nuestros fuertes, en qué no podemos dejarlos a ellos estar bien, y a partir de ahí, obviamente que tenemos un equipo de dos videoanalistas, de mis ayudantes, que ya están viendo y analizando lo que es el partido de Almagro, pero nuestro foco ahora es Racing, cuando pase Racing volveremos en el micro a Tucumán, y ya estaremos armando lo de Almagro, pero no nos podemos desenfocar de lo que viene, que para nosotros, para la gente, para el club es muy importante, entonces tenemos que estar tranquilos con eso. Y para la provincia también. Paso a paso. Pablo, te agradecemos el contacto, estás ahí ya ingresando al club, entonces a las 11 empiezan a entrenar, te agradecemos. Gracias, buen día, buen lunes. Hasta luego chicos. Hasta luego.